Es que soy un bandolero Me ves en los callejones, vivo aquí Ando en busca de dinero Represento el callejón donde crecí Es que soy un bandolero Me ves en los callejones, vivo aquí Ando en busca de dinero Represento el callejón donde crecí Ando en busca de dinero Pa' mi familia y pa' los parceros La calle a mí me volvió rapero Haciendo lo que yo quiero Homie soy sincero Esta es mi carrera y voy a llegar de primero Eso que me gusta en la calle no me asusta Yo traigo el estilo que a tu morrita le gusta Los que quieran entrar aquí les cobramos la multa Si no sabe quién soy llega a la esquina y pregunta Uh, yo traigo un estilo bien cabrón Y a toda la mami le gustó, le gustó Su novio solita la dejó Porque el alma negra ya llegó, ya llegó Ey, yo traigo un estilo bien cabrón Y a toda la mami le gustó, le gustó Su novio solita la dejó Porque el alma negra ya llegó, ya llegó Ey, chica Como el rap se fue metiendo en mi cabeza Me fui haciendo un bandolero allá en la yeca Me aglubé las lagrimitas de mi jefa Me fui por la chueca y le dije a un honey presta A mí un pinche, pinche crimen no me pesa Y mi, y mi alma nunca estuvo presa Por más que estuviera yo tras las rejas Honey, honey, freestyle La calle es una vispa de aquí hoy Y en muchos de nosotros nos picó Ahora traigo el que en la vena al baruy Yeah Perdóname un momento, yo así soy Pero con un estilo cabrón Millones cantando y amizón Es que soy un bandolero Me ves en los callejones Vivo aquí, ando en busca de dinero Represento el callejón donde crecí Es que soy un bandolero Me ves en los callejones Vivo aquí, ando en busca de dinero Represento el callejón donde crecí Ladies and gentlemen Iri El Cuervo Los Bandoleros Adán Cruz Alma Negra Colombia y México Y la disquera de la Flavor Alzada Desde Guadalajara Callejones 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 Gracias.